Seguidamente el hermano Maynor Juárez Seguidamente el hermano Wilson Bardales Gloria a Jesús, aleluya Le damos honra y gloria al Señor por cada uno de ellos Gloria al Señor Por verdad sé que siempre nos ponemos en pie para recibir a la novia Pero en esta ocasión mis amados hermanos Les voy a pedir que se queden sentaditos para que puedan disfrutar El desfile de cada una de mis hermanas con sus respectivas familias y algunos familiares Con nosotros nuestra hermana María Carranza Acompañada por Sois y Andrea Gloria a Dios Gloria a Jesús, aleluya Gloria a Jesús Seguidamente Gloria a Jesús Gloria a Jesús, aleluya Voy a hacer una pequeña pausa Le voy a pedir a los parejas que recuerden pararse allá Para que los familiares le puedan tomar la foto cerca del pastor Y mi pastora, amén Porque después el tiempo vuela y todos salimos a la comida Amén Cada uno de los esposos como ellos están escuchando Se dan la vueltecita Se toman para que los familiares tomen la foto Se mueven y se van a su silla Gloria a Jesús, aleluya Gloria Señor, la foto Amén Listo Listo Va a ser una poca foto rápido Ahora la siguiente pared, la siguiente novia o esposa Gloria a Ana Márquez Acompañada con Marilyn y Neideline Hernández Gloria a Jesús Un momento muy esperado Hermanos Y es una bendición Gloria a Jesús Y ahora con nosotros Nuestra hermana Laura Sosa Acompañada con Luis Laguna Gloria a Jesús Gloria a Dios Aleluya ¡Gracias! 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 Seguidamente con nosotros nuestra hermana Gisela Paz Acompañada con Lucía Cruz, Tiago, Ariany y Natalia Gloria a Dios Gloria a Jesús, Él vive y permanece para siempre Le damos la honra y gloria al Señor Gloria a Jesús Y con nosotros nuestra hermana Denise López Acompañada con Juliet y Alessandro Gloria a Jesús Le pedimos al Esposo que camine para allá, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Jesús ¡Aleluya! Con nosotros nuestra hermana Denise Melisa Jenny Melisa Pineda Jenny Melisa Pineda Acompañada con sus niños Mateo y Lucas Acompañada con la Igreja Acompañada con la Igreja Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Jesús denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores mis hermanos Gloria a Jesús y ahora mis amados hermanos tenemos a la siguiente pareja amén Gloria al Señor que llevan más de 50 años conviviendo como esposos Gloria a Jesús y para honra y gloria al Señor amén están renovando como usted quiera amarle pero es algo muy especial amén Gloria al Señor y con nosotros nuestra hermana Blanca Rodríguez con sus hijos Jenny Luis Jesse Franklin y David Cristo vive Aleluya Él es merecedor de toda honra y de toda gloria Gloria a Jesús y ahora con nosotros nuestra hermana Erika Beatriz Turcio acompañada de Moisés Turcio Gloria a Dios la hermana y la hermana Gloria a Jesus y ahora hermanos Gloria al Señor nuestra hermana Laura Espinal Gloria a Jesús denle ese aplauso fuerte al Señor Gloria a Dios acompañada por Francisco Espinal Génesis Palma y Ashni Gloria a Jesús y Génesis Palma Gloria a Jesús Palma y Ashni ¡Gracias! Gloria a Dios, Él vive y permanece para siempre Dele un aplauso al Señor Gloria a Dios a ese Rey de Reyes Que se llama Jesús de Nazaret Amén, Gloria a Jesús Aleluya, Gloria al Señor Y ahora mis amados hermanos Después de este bello desfile Vamos a dejar a nuestro Pastor Rogers Vélez Con cada uno de nosotros Santo ¿Cuántos alaban en nombre de Jesucristo? Hay poder en la sangre Bienvenidos los hermanos, bienvenidos los amigos Amén, Gloria al Señor Estamos contentos, nos alegramos Porque siempre que hay bodas Algo bueno ocurre después Amén, Gloria al Señor Escucha esto, Amén, Gloria al Señor Ya fue orado, así que Estimados familiares, hermanos y amigos Siendo que ya se ha formalizado Estos matrimonios civiles Han vivido juntos Han pasado la prueba del acondicionamiento De caracteres Su amor Ha sobrevivido A todo Y como solicitaron la bendición De la iglesia Hoy estamos Ante estos testigos Para pedir de Dios La divina confirmación De la unión Que ustedes Por misión divina Hicieron En la lectura Así Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza de la mujer Así Como Cristo Es cabeza de la iglesia La cual Es su cuerpo Y él es su salvador Así como la iglesia Está sujeta a Cristo Así también Las casadas Lo estén a sus maridos Maridos Amar a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Bueno El reloj Sigue corriendo Y este Vamos a traer La palabra de Dios Voy a orar brevemente Padre Te alabo Te glorifico Traigo esta palabra Para la gloria Y la honra tuya Y para edificación De estas parejas Padre Santo Que hacen un voto De nuevo Y para la gloria tuya Y todo lo que estamos aquí Y así lo imploro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En Efesios 5.31 Lee la palabra Por esto dejará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos serán Una sola carne Alabado Cuando alaba el nombre de Cristo Nos sentimos contentos Que estamos de festejo Amén Gloria al Señor Pero escucha esto Escuchen esto Mis queridos hermanos Escuchen esto Las queridas parejas Amén El tema de esta Preciosa tarde Es Protegiendo la unión Hay que proteger la unión Cuando hay una unión Son dos partes Que están separadas Pero han sido unidas En la mecánica Se utilizan unos pernos Tornillos Y en fin Tú puedes unir lo que sea Con pega Como sea Pero esto aquí Es una unión Que tiene tres formas Es la unión física Pueden sentarse ahí Relájense Amén Gloria al Señor Ustedes están ya En los añitos Han pasado Y duelen a veces Las rodillas Escuchen esto A ver tranquilo A ver solamente El hombre de Dios Aguanta de pie Escuchen esto Ahora Escuchen esto Entonces Como le acababa De decir a ustedes Miren para acá Estamos tratando De proteger la unión Pero es una unión De tres dimensiones Física Psicológica Y espiritual Gloria al Señor Alabado Gloria a Dios Entonces Mis queridos hermanos Lo que uno hace Para proteger esa unión Físicamente Yo sé que ya ha pasado El tiempo ¿Verdad? Tan hermosa Que se ven estas damas Gloria al Señor Pero la época De Barbie Ya pasó Esa es la realidad De la vida Ya pasó Pero ¿Qué pueden hacer Ustedes? Yo no sé Cada cual tiene Sus propias ideas Pero hija mía Uno quiere proteger Físicamente No se puede tirar Uno al abandono Erika No se puede tirar Al abandono Hay un refrán Hay algunas veces Que algunas parejas Hombres y mujeres Dicen bueno Ya yo estoy casado Así me tiene que querer No necesariamente No necesariamente No necesariamente Porque cuando El hombre está aquí parado Y tú caminas Delante de él Él te está chequeando He's checking you out How you're doing ¿Cómo están las cosas? Porque el hombre Está pendiente Aunque se haya casado Y lleve 50 años De casado Te sigue chequeando Y te seguirá chequeando Hasta el día de la muerte Entonces Y también la esposa Está chequeando Al esposo ¿Verdad? Entonces ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que cuidar Este cuerpo Hija mía No nos podemos Haltar de tortilla Hello Va a haber bastante Paga allá abajo El paga esponja uno Hello Entonces lo que te digo Es ¿Qué tú vas a hacer A la edad que tú tienes Hija mía Con ese cuerpito Que tú tienes ¿Verdad? Es bueno Hasta aquí te ha aguantado El esqueleto Amén Gloria al Señor Pero va uno El reloj de la vida Sigue corriendo Tiene uno que mantenerse Tiene uno que cuidarse Tiene uno que vigilar La dieta de uno Todo el tiempo No sé ustedes Yo me cuido 74 años voy a cumplir Y me sigo cuidando ¿Por qué? Porque tengo a mi señora Y yo quiero aparecer Elegante ante ella Que a la edad A la mía Diga Bueno este es el hombre mío Este es el esposo mío ¿Y no? Entonces uno se cuida Atiende ese cuerpo Los varones Amén Gloria al Señor No es suficiente Que cada vez que Uno se engruesa Tú aflojes la correa Un notch Amén Gloria al Señor Tienes que mantener Esa medida Y cuidarte Entonces tenemos que Protegernos físicamente Amén Gloria al Señor Tenemos que arreglarnos Tiene que haber Una buena higiene Gloria al Señor Me preocupa Porque aún la gente mayor Se enferma Entonces uno tiene que Estarse cuidando La higiene Y entonces Mis queridos hermanos Vamos a ver Cómo nos vestimos Vamos a ver Cómo aparecemos Delante del Dios vivo Vamos a ver Amén Gloria al Señor Estas damas Amén Sé creativa Hija mía Viene la La primavera Ponte un traje de flores Amén Algo diferente ¿Has averiguado tú Que le gusta a tu esposo Lo has sentado En la cama Y le has preguntado Hijo mío Cómo tú quieres Que yo me presente Hay que averiguar Los gustos de él Para que él no esté Chequeando a nadie más Chequea con tu esposo Y los hombres Tienen que preguntarle De igual forma A ella Amén Gloria al Señor Tiene que haber Una conversación Porque esto sigue Para adelante Gloria al Señor Y puede durar 50 y 60 años más Todavía Mira los hermanos Que llevan ahí ¿Verdad? Años Y están todavía Y ahí veo a sus hijos Felicitaciones Amén Gloria al Señor Alabado Entonces Vamos a cuidar Gloria al Señor Este cuerpito físico Y atenderlo Y darle lo mejor Que se pueda Entonces Es la unión psicológica ¿Sabe una cosa? Quisiéramos ser iguales Pero somos diferentes Estoy seguro Que algunos de ustedes Son de diferentes países Algunos No sé Pienso que no todos Son salvadoreños O nicaragüenses Las parejas Yo soy de Puerto Rico Mi esposa es de El Salvador Y así me imagino Que habrá algunos aquí Que son de diferentes países Entonces ¿Sabe una cosa? Cada cabeza Dice por ahí Es un mundo Y lo que quiere decir Es que psicológicamente Somos diferentes Todas estas damas Si yo que he tratado Con todas ellas Veo que son todas diferentes Chévere en el trato Pero cada una Tiene sus peculiaridades Y cada hombre De los que está aquí Tiene sus peculiaridades Entonces No trates de figurar La esposa del vecino Figura la tuya Que tienes ahí al lado Los hombres Trata de averiguar Qué es lo que le gusta a ella Qué es lo que la mueve Qué es lo que le da cosquillas Amén Gloria al Señor Check her out Investiga su mente Qué le gusta Tal vez ella quiere salir Al mall Y tú estás aburrido Cógelas por la mano Y vete al mall Ahí Amén No tienes que comprar Solamente Dar una vueltecita You know Mirando Comprando con los ojos Cójanse de la mano Salgan a caminar Alrededor del bloque De una vueltecita En las tardes Después de la comida Para bajarla Y quemar Algunas calorías Entonces mis queridos hermanos Amén Gloria al Señor Hay que averiguar El estado de ánimo De tu cónyuge Cada hombre Tiene que conocer Con solamente La mirada Que le echa a su esposa Como ella está Está enojada Está triste Está frustrada Tiene coraje Tiene inseguridad ¿Por qué? Porque los ojos Son la ventana De nuestra alma Y entonces Cada hombre No puede dejar Pasar a su esposa Tú tienes que aprender A cómo tú la manejas A ella psicológicamente A una mujer Se maneja psicológicamente Y a un hombre Se maneja psicológicamente Tienes que averiguar El estado de ánimo Cuando ese hombre Llegue cansado Del trabajo Ahí Con las botas Todavía Amén Sin quitársela No le vengas A contar Los problemas De la casa Déjalo tranquilito Que él coma Amén Gloria al Señor Déjalo que se siente Déjalo que se dé Un bañito Mira el mejor Estado de ánimo Está él preocupado Cálmalo Acércate a él A veces Las mujeres Pasan un largo tiempo Y no le echan El brazo A su esposo Tú tienes que acercarte Decirle Otra vez más Yo sé que eso Lo has dicho Muchas veces Pero dile una vez más I love you Amén Gloria al Señor Entonces Se abierta en eso Amén Pero tú sabes la cosa Los hombres Como que no decimos Mucho El love you Tenemos que aprender Tenemos que disciplinarnos Y las mujeres Se alegran Que tú le digas Lo que ya son Las que tal vez No lo quieras repetir Pero Disciplínate Y repíteselo Dale seguridad Porque ella no es un robot Las mujeres no son un robot Las mujeres Hay que Figurarla psicológicamente ¿Qué es lo que Está pasando en ella? Está triste Está angustiada Tiene problemas Los padres están enfermos La familia está enferma Entonces Mis queridos hermanos No podemos Que pasen los días Y la tristeza esté ahí Entonces Mis queridos hermanos ¿Cuándo fue Que tú sacaste A tu esposa Y fuiste a Starbucks Y le invitaste A un cafeíto Amén Gloria al Señor ¿Cuándo fue La última vez Que te la llevaste A un buen restaurante O solamente La invitas Al McDonald's Llévala a un restaurante Caro Vete a DC Ahí está Haz una reservación Aunque te gaste 100 dólares 120 dólares En una cena Pero la vas a alegrar A ella Amén Gloria al Señor ¿Cuándo fue La última vez Que en el cumpleaños De ella Le trajiste una flor O la llevaste A cenar O le dijiste Te voy a regalar Un trajecito Hija mía Gloria al Señor Alabado Los hombres Tienen que adivinar El alma De estas preciosas Amén Gloria a Dios Alabado Gloria al Señor Alabado Entonces mis queridos hermanos Hay que estar positivo Gloria al Señor Hay que hacer planes El reloj sigue corriendo ¿Cuántos de los esposos Han sentado a la esposa Y le han dicho Vamos a vivir Y estos son los planes Que yo tengo Comprar una casita Comprar un condo Comprar un apartamento Para que nosotros vivamos Para que tengamos Un lugar donde descansar Estamos economizando algo Hay que hablarle a las esposas De todo eso Gloria al Señor Ese se llama Planeo para el futuro Preparados Amén Para que cuando lleguemos A viejo Nuestros hijos No se rían De nosotros Vean que tenemos Un plan Tenemos un lugar Donde estar Y nosotros podemos Seguirle de ejemplo Y finalmente Así se mantiene Esa unión Y lo otro es Gloria al Señor La unión espiritual Ahí está Eso es lo sublime De todas estas parejas De todas parejas Hay uno de ustedes Que es más espiritual Que el otro Hay algunos de ustedes Que están disciplinados A orar todos los días Y algunos de ustedes Oran Tres veces a la semana Y otros oran cuatro Y algunos no oran nada Por eso yo te pido Que lo culpes Lo que te pido es Que el que El que es más espiritual Ora por tu cónyuge ¿Cuántos de las esposas Salen estos hombres En la mañana Y los han puesto Bajo la sangre de Cristo Cuando él sale Que tú miras por la ventana Y ves que se monta En esa van Le has dicho Padre Pongo aquí a mi querido esposo Bajo la sangre de Cristo Cuídalo Guárdalo Que no se me caiga Que no se rompa un hueso Que no se lastime Entonces mis queridos hermanos Hay que orar ¿Cuántos de los hombres Cuando la esposa Está enferma en la noche A las once de la noche Dice Tengo un dolor Se esconde a dormir Y dice No, no Yo voy a arrepender Al diablo Y ese dolor Y ora por tu Tu esposa Ora por el hogar Ora por los hijos ¿Cuántos de ustedes Tienen un altar familiar Que a mitad de semana Leen la palabra La estudian Hablan De las cosas de Dios Es importante ¿Sabe por qué? Porque hay uno Que no está celebrando Con nosotros Y es el diablo Y quiere destruir Estos hogares Yo sé que algunos De ustedes Para algunos No todos Esto es El segundo La segunda vuelta Pero que sea la última ¿De verdad el Señor? Ya hubo una relación antes Se casaron Entonces No podemos fallar Vamos a trabajar En esta unión Vamos a protegerla Vamos a cuidarla Y que el Cristo De la gloria Se glorifique En nuestras vidas Cuando mantenemos Esa unión Para la honra Y la gloria Del Dios vivo Amén Gloria al Señor ¿Cuánto es el nombre De Cristo? Dios me lo bendiga Amén Gloria al Señor Se llegó el momento Amén Gloria al Señor Póngase de pie Póngase de pie Ahí está Escuchen esto Queridas hermanas Dios les ha concedido El privilegio a ustedes De estar Ante este altar En actitud De reconocimiento Matrimonial Por parte de la iglesia A la vez Es un deseo Que tuviste Por muchos años Y que hoy Se les cumple A todas ustedes Ante el Señor Tengo una pregunta Clave Para todas ustedes Gloria al Señor Right here Una pregunta Nada más María Escucha esto Hija ¿Confirmas Tu deseo De seguir En unión A quien Ha sido tu esposo Oh that's good That's great Alabado Y tú José José Raúl O Saúl ¿Quieres Ante Dios Afirmar Tu cariño Y amor A quien A quien A quien A quien ha sido Tu esposa That's great Ana Marque Right here Ana Confirmas Tu deseo De seguir En unión En quien Ha sido Tu esposo That's good Y Saúl Y Saúl Y Saúl Wilmer Wilmer Gisela Ok Wilmer Gisela ¿Confirmas Tu deseo De seguir En unión En quien Ha sido Tu esposo Y Wilmer Amén ¿Quieres Ante Dios Afirmar Tu cariño Y amor En quien Ha sido Tu esposa Great ¿Quieres All right Vamos a ver Aquí Voy a ver El señor The next one Ah El señor Amado Vamos a ver Denise Denise Ahí está Denise Confirmas Tu deseo De seguir En unión En quien Ha sido Tu esposo Y Walter ¿Quieres Ante Dios Afirmar Tu cariño Y amor En quien Ha sido Tu esposa Good Jenny Melissa Pineda Amén ¿Confirmas Tu deseo De seguir En unión En quien Ha sido Tu esposo No No con la cabeza Diga duro A ver Ahí está Entonces Nos pones En duda Escucha eso Ya Alabado Daniel ¿Quieres Ante Dios Afirmar Tu cariño Y amor En quien Ha sido Tu esposa Santo Gloria al Señor Ahora Esto se pone Heavy Mi hermana Blanca Confirmas Tu deseo De seguir En unión En quien Ha sido Tu esposo Amén Amén Y Luciano Amor En quien Ha sido Tu esposa Tanto Y bueno Amén Laura ¿Confirmas Tu deseo De seguir En unión En quien Ha sido Tu esposo Wilson ¿Confirmas Ante Dios Afirmar Tu cariño En quien Ha sido Tu esposa Gloria al Señor Nos alegramos Mis queridos Hermanos No se Si Gloria al Señor Hay un anillito O ya lo tienen O como es esto Bueno yo veo los anillos Ya la Vamos a ver Los que tengan anillos Vengan para acá Hagan un intercambio De anillos Que vamos a leer esto Ahí está Ya tienen ese anillito Escuchen esto Que estos anillos Ya los Se los están poniendo Ahí está Los hijos le ayudan Hay que ayudarle Estamos esperando Uno más Pastor Gloria al Señor Vienen unos anillos Por ahí en camino Está bien El hermano Luis Que estos anillos No solo representen Un casamiento religioso Y el amor de la vida Sino también La unión eterna De las familias Ante Dios La responsabilidad A la iglesia Oh aquí está este Luis Amén Gloria al Señor Alabado Y también Amén Gloria al Señor La responsabilidad De la iglesia Y mantenerse unidos Mientras se viva Que este sea Un testimonio De que Cristo Cambia las vidas Y las integra En la senda Del buen vivir Por su plan Eterno De redención Vaya al Señor Ya están listos Ya tienen los anillos Están contentos Escuchen esto Desde esta fecha En adelante Todos los nombres Que he mencionado Tendrán la satisfacción De haber cumplido Con Dios Y la iglesia Dios ha intervenido En sus vidas Y así mismo Con sus hijos Su casamiento Su casamiento Ante estos testigos Es el fruto De su fe En Dios La bendición Nupcial Es el reconocimiento De la iglesia El reconocimiento De la iglesia A la formalidad De un hogar Y este anillo Será un eterno Testimonio Al recuerdo De esta ceremonia Crezcan en el Señor Y reciban Junto con su familia La bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Beso Al querido hermanos Va a ser una victoria Amén Gloria al Señor Que se sigan besando Lo que pido Amén Gloria al Señor Amado Ya pueden Samuel Tocame la marcha Ya pueden marchar Oramos Gloria al Señor Gloria a Jesús Cristo vive Amén Gloria al Señor Vamos al desfile De nuevo hermanos Pero Las parejas Creo que se van a querer A quedar tomándose Algunas fotos Con las familias aquí Y después Vamos a bajar Allá al Béisman Hermanos Hay una rica comida Si es que Con paciencia Amén Gloria al Señor Pero la Perdón Ellos se quedan aquí Pero Los espectadores Las visitas Pueden bajar abajo Amén Así que Hay una recepción En el Fellowship Hall La planta de abajo Vas allá con calmita Hay comida para todo Pero los que están aquí Se quedarán aquí Con su familia Tirándose fotos Dios me le bendiga Nos vemos allá abajo Bendiciones Empezamos con nuestro pastor Yana Vélez Para concluir Gloria a Jesús Nuestro hermano Saúl y María Gloria al Señor Elmer y Ana Elmer y Ana Luis y Laura Wilmer Gómez Wilmer Gómez Y Gisela Walter y Denise Daniel Daniel y Jenny Luciano y la hermana Blanca Nuestro hermano Nuestro hermano Maynor y Erika Y nuestro hermano Wilson y Laura Gloria al Señor Aleluya Todos los demás Pueden bajar a la recepción Gloria al Señor Y con paciencia Busque ahí un lugar Donde sentarse Gracias 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 ¿Me escuchan las parejas? ¿Cuánto? Ok Las parejas Faltan 20 Para las 8 Para las 9 Así es que Les esperamos Allá Que estén listos Para después De afilar Para Para la recepción Escucharon Gracias